El senador Manuel Cavazos Lerma rindió un informe de sus actividades legislativas en el Senado de la República. Fue en el Poliforum Rodolfo Torrecantú de Ciudad Victoria, donde después de las 11 de la mañana, Cavazos Lerma, fiel a su estilo, destacó las reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto. Ante funcionarios de los tres niveles de gobierno y la asistencia de su padre, Manuel Cavazos Rodríguez, familiares e hijos, el legislador habló de las 21 reformas constitucionales que se han hecho en esta legislatura, así como la creación de 37 nuevas leyes y 360 reformas a otros ordenamientos vigentes. El legislador tamaulipeco, presidente de la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas, concentró su información en las 12 principales reformas realizadas en materia educativa, telecomunicaciones, transparencia y rendición de cuentas, política electoral, ley de amparo, hacendaria energética financiera, competencia económica, anticorrupción y el Código Único de Procedimientos Penales. El también integrante de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Relaciones Exteriores de la Defensa Nacional y de la Comisión de Estudios Legislativos, habló de las reformas aprobadas en el paquete integral que acompañan el proyecto de nación del presidente Enrique Peña Nieto. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.